Si te vienes a contar y con estas balas, te mandas a todos a morar y diles que yo no Yo te aseguro que yo no, son todos los cuerpos de por ahí, tú me diste, yo te lo juro que yo no Si te vienes a contar y con estas balas, te mandas a todos a morar y diles que yo no Yo te aseguro que yo no, son todos los cuerpos de por ahí, tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no Ay mamá que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui, mira chamaca que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Tú me tienes que creer a mí, yo te aseguro que yo no fui, son todos los cuerpos de por ahí, yo te aseguro que yo no fui Y la pausa Yo te aseguro que yo no, son todos los cuerpos de por ahí, yo te aseguro que yo no Yo te aseguro que yo no fui, 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 yo te aseguro que Yo te lo juro que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui. ¡Gracias!